No puede ser posible que se le esté diciendo al país o el país le esté diciendo permanentemente a la Fiscalía General de la Nación que debe ser más eficaz, que debe asumir todos los... Si usted recuerda y los colombianos recordarán lo lo cual es que era el Fiscal General de la Nación cuando se iba a producir la elección y recién producida, todo lo que hablaba, todo lo que decía, cómo se mostraba, cómo se exhibía, no paraba de hablar el Fiscal. ¿Se le comieron la lengua a los ratones? ¿Qué pasó con el Fiscal? ¿Dónde está? Se lo pregunto al oído, además. Pues, doctor Fernando, el Fiscal guarda prudente silencio, se volvió un hombre muy prudente, claro, tiene usted toda la razón. Esta era una persona que lo escuchábamos hablar con una persona, con la otra, decir cosas, terminar envuelto en escándalos, como cuando se habló de sus viajes en el avión de la Fiscalía, ¿recuerda usted? Que dijo que él era primero padre que Fiscal y que por esa razón llevaba a su hija y a su familia algunos viajes. Pues, eso es lo que había pasado. De hecho, en las últimas horas se conoció que el Fiscal Barbosa se reunió con su homóloga peruana y eso es lo que más reciente ha pasado. El resto no vemos al Fiscal en otra cosa. Recordemos que se ha dicho inclusive que el Fiscal tiene aspiraciones presidenciales. Entonces, debe ser que el hombre entendió cómo es la cosa, con mucha calma y no se mata mucho diciendo cosas para que no lo molesten. No, eso no puede ser. No me sirve esa explicación suya. No me sirve para nada. El fiscal tendría la obligación de estar en el norte del Cauca, iniciando las investigaciones, haciendo detener y llevando ante los jueces a los invasores, cumpliendo su deber, que ese es el que tiene. Y la Procuradora General de la Nación debiera estar acompañando al fiscal. Es que debieran estar los dos reunidos en el norte del Cauca para impedir que siga pasando lo que está pasando. Y ni una palabra, ni una palabra. El presidente Petro apoya a los invasores. Bueno, esperábamos tantas cosas del presidente Petro, pero la Procuradora y el fiscal, ¿la cuenta de qué es ese silencio? El fiscal ayer reunido entonces con la fiscal del Perú, doña Patricia Benavides, hablaron del fortalecimiento de cooperación entre las fiscalías de Perú y Colombia, del intercambio de experiencias en la lucha contra el crimen organizado, lavado de activos y medidas anticorrupción. Es lo que expresó... Esas son palabras. Palabras y majaderías. El problema está en las invasiones de las tierras. El problema está en la violación del derecho de la propiedad privada. El problema está en que dejan sin empleo y sin trabajo y sin comida a miles de personas en el Valle del Cauca y en el norte del Cauca. Y el fiscal, mudo, mudo, no interviene para nada, no dice una sola palabra. La Procuradora tampoco. La Procuradora en silencio. ¿Y dónde están las obligaciones constitucionales de la Procuradora? Ni una palabra. La Procuradora en silencio.